Ya no, ya no, porque muere ¡Ja, ja, ja! Ya está Y mira yo bailando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La ha dejado morir! ¡La ha dejado morir! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo bailando, cuidado Nani, somos nosotros Viene otro, viene otro Cabeza ejecutado ¡Ja, ja, ja, ja! Otro shark que voy a hacer ahora mismo ¡El otro es aquí, el otro es aquí! ¡Gracias!